Hola yo soy Reno, yo soy Ruben, y estas viendo Black Metal Muffin. Recuerda darle like, comentar, compartir los videos, suscribirte y darle push a la campanita. En las redes sociales, Facebook, en Instagram y en Twitter para contestarte todo lo que quieras saber y todo lo que nos preguntas. Muy bien. ¿Cuál es el tema? El tema. Redoble, redoble por favor. Me asusté, me horre. El día de hoy voy a hablar de los cadetes de Linara. No se asusten, como que, lo que no. Yo no me hace una cosa que decir, ni de pedo. Pero se asustaron, mira ahí donde los besan. Algunos se están levantando los pantalones de Linara. Claro, nosotros se fueron al baño. Directito. Pues bueno, el día de hoy voy a hablar de una banda que ya tiene en su haber 14 discos de estudio. Su madre. Y esta este año con un nuevo disco y una banda es de Glam. Claro. Es una banda llamada Enough's Enough. Sí, buena. Muy buena. Muy buena banda. Claro que sí. Y este, entonces como ya tiene el disco nuevo, pues nos dimos a la tarea ya de escucharlo. Ya tenemos nuestras, este, nuestros comentarios, nuestra, con lo que se nos ocurra decir bueno o malo de parte de este grupo en este disco, ¿no? Llamado Diamond Boy. Diamond Boy, de Enough's Enough. Así es. Entonces no sé, tú que también ya lo escuchaste. Sí, sí, sí. A mí me gustó, la verdad. Ajá. Son ocho rolas, güey. Bueno, son diez realmente porque la primera, Transcendence, es instrumental, dura bien poquito, o sea, yo no la cuento como rola. Es un intro ahí. Ay, me trono la rodilla. Es la edad, güey. Es la edad, güey. El día de hoy vamos a hablar de todo, todo intrincado. Este. Pero esto no lo suelto nunca. Nunca. Se puede caer y rodar y caer de las escaleras y le eche de la cinta. Y el brazo todo torcido y todo. Pero todavía le eche de la cinta. Nada, sigamos en lo que estamos. Por favor, güey. Bueno, la primera rola real, güey. Él da la que lleva el nombre del disco, Diamond Boy. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Qué te pareció esa? Fíjate que sí, me llamó la atención como inició. Me llamó mucho la atención porque no, como que no me lo esperaba. Sí. ¿Verdad? No sé qué opinas, pero yo me quedé, ay, chiste. Estamos hablando de Enoughsy Enough. Correcto. Sí, está muy llamativa la canción, no muy al estilo de Enoughsy Enough. Muy diferente, güey. Muy distinta, claro. Será porque ahora en este disco, Chipsy Enough, que era el bajista de todos los años, de todos los años con el Enoughsy Enough. De hecho, es el único original que queda en el Enoughsy Enough. Ahora toma el papel también de vocalista. Claro. Eso es lo que llama la atención. Sigue tocando el bajo, pero ahora también el vocabulario. Él es el que canta. Y yo creo que eso es lo que llama la atención, pero también los mismos ritmos que saca. O sea, como que no... Bueno, si lo vemos por este lado, siento yo que es lo mismo, pero actualizado. ¿Lo mismo que qué? Los ochentos. O sea, al final... Que es su primer disco. Que es su primer disco. El llamado Enoughsy Enough. Así es. Como que sí hay mucha... Bueno, pues después de 14 discos y así no va a haber evolución. Pero muchos grupos no evolucionan tanto con miembros nuevos. O sea, porque le imprimen como que otro... Algo le tienen que meter que se pierde la esencia del grupo. Ok. Y yo siento que este no. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Te entiendes? Fíjate, mi opinión acerca del disco, digo que nada más hemos hablado ahorita de... De una rola. Transcendence y I'm a Boy. Tiene... Yo no sé si es algo en cuanto a ya la masterización de todo el sonido, la mezcla. O sea... No sé si se te figura a ti como que la voz está muy procesada, trae mucho filtro. Ah, sí. Parece que... En todas las canciones parece que la voz se oye a través del teléfono, güey. Como si estuviera hablando por el teléfono, güey. Ahorita que lo dijiste, no me había puesto a analizarlo de esa manera, pero sí. O sea, se oye... No se oye una voz natural. Limpia. Que es como a costumbre en Enoughsy Enough. Se oye... Yo no sé si... Chip Sinoff no canta tan bien o algo, güey. O fue adrede. Pero está muy procesada la voz. Hay un momento... O sea, ya ahorita, que ya lo he escuchado varias veces, ya no me molesta, ya como que... Lo acostumbraste. Ya me acostumbré, pero al principio sí. Como que... Ay, güey. O sea... ¿Por qué se oye así? Porque no era... No hace un efecto durante una rola o un pedacito de una rola, ¿no? En varias. En todo el disco, güey. En todo el disco, tienes razón. Sí, güey. Se oye... Acá muy raro. Sí. No había puesto atención en eso que estás diciendo, pero tienes razón. Y no sé si... A lo mejor es lo que comentamos. De que, pues, realmente él nunca ha sido el cantante del grupo. Ajá. Entonces, a lo mejor... Hace coros y todo. Hace coros. Ah, pero nada, nada. Pero no para aventarse todas las rolas de un solo disco. Ajá. Pues a lo mejor es un arreglo que le hacen porque, pues, cantante... A lo mejor no es. Pues digo, no hace más papel. No, 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 no. Al contrario. Sí. Me gustó... De hecho, me gusta la voz. Sí. Me gusta la voz. No es la misma. Es nada más de acostumbrarse, güey. Eso es. Ese es el tema. Sí. Ese es el punto. Luego sigue la canción, Where Did You Go. Un buen honor, güey, eh. La verdad, sí. Quiero apuntar que el disco está muy pop, güey. Sí. Muy fresa. Bastante. Sí. O sea, si el primero, güey, el de Nothing Off, estaba fresa, güey. Este está, güey, de que ahí te voy, güey. O sea, quítate, güey. Te lo digo de calle. Sí, güey. Está muy fresa, güey. Sí, realmente está muy tranquilo, ¿no? Es algo de lo que estamos muy, muy acostumbrados a hablar nosotros. Pero, pues, es glam, güey. Es glam, exacto. Aparte que es glam, es un grupo que, pues, nosotros conocemos desde toda la vida también. Ajá. Entonces, o sea, sabiendas que ya sacó disco nuevo, pues ahí vamos, güey. De novedosos nomás, ¿eh? Sí, pero hay que ser cierto que ninguna de estas rolas, güey, ni siquiera le llega o se compara, güey, a la de New Thing. No, güey. Ninguna. Para nada. New Thing tiene la mejor vibe, güey. Escuchen. La mejor vibra de Enough's Enough. Que volvemos, es el primer disco que para mí es, pues, yo creo que el mejor, güey. Sí. No, pues, yo también a lo que platicamos hace rato. O sea, realmente, yo en lo personal no tenía idea que tenían 14 discos. Sí, porque les perdimos una pista en un tiempo. Sí, claro. Sí. En fin, porque este grupo realmente salió a finales de los ochentas. O sea, fue cuando salió toda la mezcla con el grunge. Sí. Entonces, por eso no tuvo tanto auge. Yo creo que pues mucha gente no los conoce. Claro. Nada más conocen el primer disco. No sé. Es mi humilde opinión. El que sigue el de Strength también está bueno. Es donde viene la canción de Blue Island. Ajá. Es también una muy buena balada, güey. Bastante. Está la letra, güey, está bien matona. Sí. Sí, sí, sí. Como no. Escuchen esa canción a la verdad. Si el 14 de Febrero no tienen nada que hacer y quieren bajar o escuchar baladas. Power ballads, las bajas. Escuchen esta ropa. En Off and Off tiene buenos power ballads. Bastantes. Sí. Luego, ahorita les decimos cuál es de aquí. Les recomendamos cuál es el 14 de Febrero. Sí, porque sí tiene. O una noche romántica cualquiera, güey. No entiendo que es el 14 de Febrero. Bueno, si quieres de Navidad, de Navidad. No, Navidad no tiene nada que ver. No. Pero bueno. Bueno. Te das de regalo. ¿Qué canción sigue, amigo? We're all the same. We're all the same. We're all the same. We're all the same. Muy bien. Cierto. En todo. Desde que... Con el puro título lo tienes, güey. No? Ya está guinchida la rola, güey. Digo, la verdad, a pesar de que... Es la más pegajosa. Sí, güey. A mi gusto, es de las más pegajosas del mundo. Bueno, ahorita te digo, para mí cuál es la que se te queda, güey. No te olvides de ella, güey. No. Bueno. Bueno, eso es para ti, güey. Para mí. Sí, se me hizo muy pegajosa. Eso sí. Todas las rolas son muy pegajosas. Sí. Y algo como que se parecen un poquito. Todas las rolas no, güey. Tipo Dream, sacaron una canción de 42 minutos. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Se parecen mucho las canciones. Pero de repente no sabes. Ay, que ni que era ese. Es campeón. Es lo mismo. Es lo mismo. Así es. Y luego sí hay Fire and Ice. Fíjate que esa canción de Fire and Ice, para mí es la que más me gustó del disco. Ah, muy bien. O sea, realmente todo, del principio a fin, o sea, no sé, como que son esas canciones. La de We're On The Same también está muy buena. Está muy chido. Pero esta como que la sentí como si fuera más sonido para mí de este disco. No sé, güey. Es que tiene temática de himno, la de We're On The Same, güey. Está muy chida, güey. Ah, sí. Y claro, pero la de Fire and Ice, o sea, como que me llenó más, güey. Claro. Este, luego sigue Down On Lock. Claro. Es una buena rola. La de Metal Heart. Como bueno. En todos los discos hay una, un bajón, pero. Pero tú puedes ir a Chatteleteva y ir al año, no sé. Luego sigue, amigo. La de Metal Heart. Metal Heart. Está buena, güey. Digo, no es mi preferida, pero es una buena rola. Claro. Sí, gente, que sí, no recuerdo mucho la canción, la verdad. Yo creo que no le puso mucha atención a esa. A lo mejor le puso más atención a la de We're On The Same y la Fire and Ice. Como que me quedé en esas dos, no sé, güey. Y luego viene... Love Is On The Lie. ¿Qué opinas de Love Is On The Lie? So-so. Está buena, pero no me encantó, güey. No, es porque es bajo el ritmo. Sí. ¿Verdad? Sí, ya me corré, ya me corré esa canción. Es la que sí, es que es lo que te decía, dejen que el hamster despierte. Dale chévere, güey, dale chévere. A ver, permítame tantito. Sí. Para que se hidrate el pobre hamster. Love Is On The Lie es una canción... Ay, güey. Luego, luego, güey. Sí, va, directo. Ya, 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 ya. Ya despertado este inmenso de aquí. Este, no, fíjate que está así como que muy más sin embargo, güey. Sí, es que esa sí pasa desapercibida. Sí, totalmente, bro. Y de hecho, yo con el título dije, ah, puede ser una baladilla, pero no me llenó al cien por ciento. Sí. ¿Y cómo sigue? Pero viene la de Faith, Hope and Love. Ah, sí, es cierto. Faith, Hope and Love. Faith, Hope and Love. Faith, Hope and Love. Ah, esa rola está con madre, güey. Esa sí. Muy chido, güey. Esa sí es de las mejorcitas de mí. Es mi segunda preferida, güey. ¿Cuál es la primera? Todavía llegamos ya. No. No has dicho nada. A mi preferida no, güey. Porque mi preferida es la que sigue, que se llama Dope Sick. Qué mucha rola, güey. Esa sí, me encantó. Esa rola es mi preferida. Sí. Es una power ballad muy, muy buena. Gente, ahí es donde ya reno puede decirles. Ustedes, 14 de febrero, 26 de diciembre, 30 de febrero, cuando veamos. ¿Por qué 26, güey? ¿Qué dije? ¿26 de qué? ¿De diciembre, güey? Claro, mucha rola. Se atrasó, güey. Pero ya no le pego del otro lado. Oye, ¿por qué dije a mi 16? Si dijiste 26, güey. Híjole, ya mejor lo tomo. Dijiste 26, pero bueno. Una muy buena, para mí la mejor canción del disco. Y aparte una muy buena power ballad. Fíjate que, o sea, una power ballad no es para cerrar un disco. Porque estamos hablando de la canción número 10. Cuando normalmente, en la época de los 80, era la balada. Exactamente. La balada era la canción número 4 en la medida de los discos. Y estas se fueron hasta el 10, siendo que son 11 canciones. Pero para cerrar un disco, pues una balada. Pues lógico no. De ahí sigue la canción de Imaginary Man. Imaginary Man. Que para mí es la menos buena. Esa, era lo que iba. No cerró bien el disco. No cerró bien el disco. Y dejar lo que es para mí la mejor rola. Y luego la peor, güey. Pues como que, ay, güey. Sí, te brinca mucho y como que no te cuadra. Sí, güey. Entonces, a lo mejor sí, la ubicación de canciones, pues ahí les falló un poquito. Igual le pudieron haber cerrado con We Don't See. Sí, güey. Exactamente. Pero es una rola tan buena que dejarla al final, güey. No se te hace. Hubieran cerrado con Diamond Lock, güey. Andale. O Metal's Heart. Puede ser. O hasta la misma Diamond Bull. Es más, güey. Hubieran quitado Imaginary Man. Dejaron las 10, güey. No, dejar 9, güey. Quitar la de Trascendence. También, también. Porque no viene a caso, güey. O con 8, Love is and Delight también. ¿Sabes qué? Cuatro, güey. Nada más. Qué chingada, güey. Y las cuatro va a ser la de Dope Seek. Dope Seek, Fate, Hope and Love. Entonces coge las otras dos. We're on the Same. Dope Seek Acoustical. No, We're on the Same. ¿Y cuál otra? The Fire and Ice. Ahí están esas cuatro. Pero esas cuatro tenemos. Esas cuatro y luego las cuatro acústicas. Y luego las cuatro en vivo, güey. Ya son 12, güey. Excelente disco, Dino Sinop. Muy bueno, eh. Cuatro rola, güey. Se llama Diamond Bull y ni siquiera pusimos ese rola, güey. ¿Verdad? No, pero ya fuera de todo. Este, es un buen disco. Un buen glam. Un poquito de hard rock. Ahí. Sí. Medio popero, pero bueno. Muy popero, güey. Pero ese no sin off, güey. O sea, se le pasa porque siempre ha sido así. Ajá. Y sabemos, sabemos de lo que sí. O sea, no es un cambio de estilo total, ¿no? Lo que sí, para mí, deja un poquito de lado es eso que digo de la voz, güey. Que parece que trae mucho filtro y parece que como si estuvieras oyéndolo por teléfono, güey. Bueno, pues sí. Podría ser, a lo mejor es un arreglo que él hace por lo mismo que sabemos que no es cantante él. No consiguió cantante, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los integrantes no están nuevos. Sí, nada más. Sí, nada más. Nada más, eh. Nada más. Sí, nada más. Es el único de 84, ¿verdad? 84, 88, por ahí. Pero bueno. De los 80. Así es. ¿Qué explicación le pones, amigo? Cuántos. Y vete serio, güey. Me voy serio. Sí, no empieces con .87, 7. No, fíjate, es que me voy a ver gacho, pero le doy un 3.5. No, yo creo que está bien, güey. Sí. Yo creo que está bien 3.5. Yo. Es más que nada por la cantidad de canciones que tiene y que me gustan. Sí. Sí, 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 sí te entiendo. Yo le voy a poner, güey. Nada más porque me gustaron varias rolas. Yo creo que sí me voy a atrever a ponerle un 8. 3.84. No, yo sí le voy a poner un 4. ¿4? Sí. Ahí vamos parejeando. Sí, porque sí me gustaron muchas canciones, la verdad. Sí. Se me hace un buen grupo y yo quisiera que siguiera sacando. Y sería bueno, ya esto lo habíamos dicho, para el Mother. Sí. Todavía falta un grupo del Mother de mencionar y eso es... No, para el... Perdón, para el Muffin of All. Ah, pues habla bien, hombre. Discúlpame. Te pido una disculpa a ti y al hamster root. Espera, te regaño ahorita. Hola. ¡Ochirri! 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 No sé qué pinche ruido hagan los hamster. Vuelta y vuelta, vuelve a la rueda. ¡Ochirri! 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 En redes sociales, Facebook, Instagram, Instagram... ¡Ah, bendigo hamster! Y Twitter... ¡Ochirri! ¡Ochirri! Realmente lo voy a escupir. ¡Ochirri! Y por favor, coméntenos. Dale like, comparte los videos, puxa la campanita y suscríbete. ¡Oye, me adelanté! ¡Sí, wey! Pero bueno, es el hamster, wey. Se puso un correro y se adelantó. Y perdónenlo, por favor. Esto fue todo por hoy. Yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. ¿Cuánto faltó decir? Yo soy Reno. Yo soy Rubén y yo soy Rubén. Acabo de dormir en todos y la madre... ¡Qué pedo contigo, amigo! ¡Qué pedo contigo, amigo! ¡Qué pedo contigo, amigo!